No sé qué más Mi cigarro se apaga Incendio en mi almohada Veo que mi cuarto está todo en llamas Y mi mente opacada Yo me estoy consumiendo por dentro Y tú no haces nada Jugaste conmigo, fuiste muy mala Mi alma ya no vale nada Me dejaste en cero, mis sentimientos salen Aunque siempre los encierro Con toda esta mierda no sé ni lo que ahora espero Solo quiero morir en paz Sumergido en el fuego En el fuego Ya viste que mi corazón no era de hierro Pero yo pude ver que el tuyo era de hielo En un auto a mil por hora es que yo acelero Tú me pastillas con alcohol y siento que me muero De a poco me muero Mi cuerpo no reacciona y no me desespero Solamente verte feliz Eso es lo que yo quiero Aunque me tenga que consumir en todo este miedo Es lo que yo quiero Me rompiste de una manera inesperada Me pisaste al igual que un cigarro en la grada Yo quería que nunca esta flor se marchitara Pero con tus acciones la llenaste de llamas Todos me están diciendo que no valgo nada La gente me critica por hacer cosas muy raras Todos me miran mal por no pensar en el mañana Y porque amarte fue mi error no sabía donde estaba No sé que más mi cigarro se apaga Incendio en mi almohada Creo que mi cuarto está todo en llamas Y mi mente opacada Yo me estoy consumiendo por dentro Y tú no haces nada Jugaste conmigo, fuiste muy mala Mi alma ya no vale nada